Esta semana, una delegación de COSEVI se encuentra en nuestro cantón como parte del preámbulo al comienzo de una demarcación, que se va a realizar en el casco central de San Isidro del General. Esto es parte del Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible. Nosotros le estamos dando continuidad a los proyectos del PEMS, son proyectos de inversión de obra pública, entonces primero se llegó a un acuerdo con la municipalidad en que COSEVI les iba a colaborar con la ejecución de los proyectos formulados en el PEMS para el gobierno local de Pérez de León. Y ahorita vamos a iniciar el proyecto de la línea 1 de la contratación, que es un mejoramiento en la seguridad y la movilidad de toda el área central de San Isidro. Entonces son labores de fiscalización, la empresa contratada va a analizar ciertos puntos estratégicos de las intersecciones, de las intersecciones, va a colocar cámaras, va a analizar puntos para colocar aforos y va a comenzar el desarrollo de esa gestión. Se esperaría que la parte de la demarcación esté lista a finales de año, mientras también se hace un diagnóstico de la situación de nuestras calles. La fase ya se dio orden de inicio, este proyecto tiene dos tareas, la parte de modelación micro, que son alrededor de como 40 días naturales, y la parte de demarcación que son como 25. Entonces ahorita se está gestionando el desarrollo de la fase de modelación, que consiste en colocar ciertos puntos estratégicos de toda la área central de San Isidro, que son cámaras y puntos estratégicos para colocar personas y iniciar el desarrollo, el diagnóstico de la situación actual de la movilidad de toda la área central de San Isidro. Posteriormente se van a hacer estudios donde se van a proyectar a 5 años todas las direcciones y los flujos de tránsito, movimientos de personas, ciclistas, y después se va a poner un escenario validado con la modelación del software de simulación de tránsito, y eso es el proyecto que se va a demarcar. Este proyecto se ejecuta el 100% este año y se estaría recibiendo, si todo sale bien, de un mediante, a finales del mes de noviembre, todo completo. La demarcación que se va a realizar tiene un objetivo claro. La demarcación lo que pretende es evitar que el flujo pesado de tránsito entre aquí y que la movilidad del flujo de tránsito junto con el de las personas sea optimizado. Entonces van a haber mejoras en sentidos de simulación, van a haber calles o avenidas con ciertas direcciones estratégicas que se van a ver reflejadas a través del software de micro simulación, y ese va a ser el proyecto como 0.0 de demarcación, donde después, encima de eso, se va a ir generando proyectos de modificar la infraestructura por tipología calle completa, que fue proyectos que ya mostró el PEMS cómo se van a ejecutar. Entonces van a haber un procesito. Esta es la parte inicial, pero esperemos que todo va a salir de la mejor manera. Los encargados esperan una buena reacción por parte de los usuarios. Yo creo que todo eso está bien optimizado, porque no solo es un proyecto de infraestructura vial, sino es un proyecto integral, donde se van a considerar los temas de comunicación activa y el tema de socialización. Entonces es un tema que ya venimos trabajando y vamos a iniciar también, ya se ha trabajado hace como 15 días, y es un proceso que vamos a ir desarrollando para que la gente conozca el tema, vea cuál es el beneficio y la expectativa es buena. Esperemos que se entienda todo este proceso y que se vea que es para el beneficio de la calidad de vida de las personas. Entonces vamos a ir saldando paso a paso para que tenga esa sinergia la ejecución del proyecto. En este proyecto tiene una relevancia la Municipalidad Generaleña y la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Sí, digamos, esto es un proyecto de la Municipalidad y COSEBIL está ayudando a gestionar la ejecución del proyecto como un acuerdo político entre ambas partes. Ingeniería es importantísimo, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito valida las gestiones que vaya desarrollando este proyecto y ellos han estado juntos desde la formulación de los proyectos del PEMS y el desarrollo de este proyecto de inversión de obra pública, entonces es fundamental. Todo lo que es conexiones con la Ruta 2 están consideradas y es parte de lo que se va a analizar, modelar para analizar esas horas pico, cómo es que se comporta el flujo de tránsito para ir proponiendo medidas y mitigar esa congestión vehicular con ciertas direcciones y flujos de manera integral con la Ruta 2. La Dirección de Proyectos de COSEBIL sigue de cerca este trabajo en el que Pérez Celedón es pionero.